Yo sé que estás pa' mí, pero yo a ti voy a ponerte un paré, porque tú me encuentras donde quieras y te aparecen todos los lugares. Yo sé que estás tan rica, tú eres una caña, tú eres una pesa. Ay, pero mami, mami, que tú estás mal de la cabeza. Tú quieres hablar de tu manera, pero la verdad si no se puede. Porque tú te mandas como Yolanda, que sé cómo me sé. Tú quieres hablar de tu manera, pero la verdad si no se puede. Porque tú te mandas como Yolanda, que sé cómo me sé. Y ahora ponte un paré, ponte un esto. Deja que te doy la figura soy yo. Y ahora ponte un paré, ponte un esto. 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 Y que la fiesta siga, amor, que te lo saques. Y ya te pasa, te cueldo el laico en la casa. Me haces inteligencia y te me disfraza. Tú no me das chance, tú no me abre. Y voy a tener que bloquearte, ya me estoy siendo seis. Te doy y yo huyo. No me dalas. Si voy pa' el encuentro. No me diga te va. Si voy pa'l y luchó. No me dalas. ¿Hasta cuánto' mami? Ya no aguanto más. Tú quieres hacer un SU PA' OMARA& Pero la verdad si no se puede, ay no te puede. Porque tú te mandas como Yolanda, te sé cómo me sé. Si quieres pensar de manera, pero la verdad si no te puedes. Porque tú te mandas como Yolanda, te sé cómo me sé. Oye que es un, dos, y para su dos. Y ahora ponte un padre, ponte un esto. Mano pa' arriba la figura soy yo. Y ahora ponte un padre, ponte un esto. Con mi traje de canteo. Y ahora ponte un padre, ponte un esto. Mano pa' arriba ahí, mano pa' arriba ahí. Y ahora ponte un padre, ponte un esto. Y ahora baila, lo baila, lo baila, lo baila. Oye, ay yo no sé lo que hacía. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé qué le pasa a ella. Se habrá vuestros detectives. Oye, está trabajando entre las weas. Mira, pensaba que no había hijos y que no habían muerto. Y aquí estoy presente, el polígrafo de oro. Oye, tú querés hacer con tu pajona, pero la verdad si no te puedes. Porque tú te mandas como Yolanda. Te sé como me sé. Tú querés hacerlo de tu manera, pero la verdad si no te puedes. Porque tú te mandas como Yolanda. Te sé como me sé. Y ahora ponte un padre, ponte un esto. Te lo produce el susto, te lo agarro. Y ahora ponte un padre, ponte un esto. Es jabaito, si es que te amas. Y ahora ponte un padre, ponte un esto. Quítese la careta, que se acabaron los carnavales. No te cojas pa' eso, que te dejo caer tú en peso. El día pa' el polígrafo de oro. No, jamás que el music le cago en hueso. Ja, ja. Y para el susto. Tú sabes cómo es. Nosotros le amonacaita a los huevos, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no.